Vuelve a vivir. Vuelve a vivir. Feria Regional Libres dos mil quince. Del veinte al veintisiete de junio. Del veinte al veintisiete de junio. Sábado veinte de junio. Cinco de la tarde. Estudio. Arte Factory. Y a las seis. Disfruta de la elección y coronación de la señorita Libres dos mil quince. Con la participación del imitador. Chucho Zavala. Chucho Zavala. Domingo veintiuno de junio. Participación del ballet folclórico Quetzal. Y a las ocho treinta de la noche. En el Teatro del Pueblo. Desde Guerra de Chistes. El comediante. Lalo Manzano. Lalo Manzano. ¡Qué bonito chiste! Lunes veintidós de junio. Siete de la noche. Vive la primera eliminatoria del concurso de mariachi. En su edición dos mil quince. Martes veintitrés de junio. Ocho de la noche. Celebra el onceavo aniversario. Delibres FM. Delibres FM. Traemos para ti. Grupo La Marca. Grupo La Marca. Grupo Los Giles. Grupo Los Giles. Y el DJ Daniel Hernández. Miércoles veinticuatro de junio. Nueve de la noche. Gran baile de feria. Con la Sonora Dinamita. La Sonora Dinamita. Y por primera vez. Llega. Llega. Desde Mazatlán, Sinaloa. La banda Tierra Sagrada. Tierra Sagrada. La banda Tierra Sagrada. Nueves veinticinco de junio. Primer maratón de la risa con los mejores payasos. Y a las nueve de la noche. La presentación de Karina Wall. La doble de Jenny Rivera. Viernes veintiséis de junio. Siete de la noche. La gran final del segundo concurso de mariachi. Sábado veintisiete de junio. Nueve de la noche. Rodeo baile. Con el grupo Lobos de la Sierra. Banda Tormenta del Pacífico. Nueve toratos de Rancho El Country. Contra nueve jinetes de la palomilla Guerreros del Padre Jesús. Volarán tuercas y tornillos. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Vuelve a vivir. La Feria Regional de Libres Puebla dos mil quince. Invita. El Gobierno Municipal dos mil catorce. Dos mil dieciocho. Super Bowl. Eventos artísticos. Solo los grandes. Hacemos historia.